Jessica, muy bienvenida. Muchísimas gracias, es un honor y un gusto. Bueno, cuéntanos para empezar, yo sé que tú escribiste el libro, las cinco fuentes o claves para recuperar tu poder, pero no son cinco, son más de doscientas. Sí, pero quedamos en que a mí nos gustaría compartir contigo esta reflexión de cómo es que tú has perdido el poder y cómo es que tú lo has podido recuperar, y aquí vamos a hablar con Jessica de estas claves que nos permiten recuperar el poder, que empezaríamos primero Jessica con darnos cuenta de cómo lo perdemos, ¿o no? Yo te diría que la manera en que nosotros nacemos, el sistema cultural, la manera de pensar, ya nacemos desempoderados, porque según fuentes espirituales, dicen que todos tenemos, porque somos seres humanos, todos tenemos derecho divino a salud, prosperidad, amor y perfecta autoexpresión. Y si tú no estás viviendo estos cuatro elementos al cien por ciento, todavía tienes poder que puedes recuperar para ti. Perdemos el poder cuando nuestra mirada sobre nuestra vida o nuestra realidad, en realidad no es nuestra, es un filtro aprendido, no cuestionado, que hemos recibido y que difícilmente, por eso yo planteaba al principio, recuperar el poder es sólo posible cuando te das cuenta de que lo has perdido. Para empezar, de hecho ese es el primer paso, decir, y dices mira, donde quiera que tienes miedo, has perdido el poder. Ahora, vamos a ponerlo de otra manera, donde quiera que tienes miedo, hay poder disponible para ti, imagínate cuán poderosos podemos ser, entonces yo siempre le digo a ti, a ver, sé consciente de qué tienes miedo, porque una vez que sabes a qué le tienes miedo, sabes qué llevas invirtiendo, porque todo lo que temes y todo lo que odias entrará en tu vida, entonces estás energetizando aquello que no quieres, casi rezando para que te pase lo que no quieres que pase. Y tienes toda la razón, o sea, en la medida en que a favor o en contra tu mundo está cerrado en una serie de creencias, bueno, ahí se queda tu poder, simplemente porque no estás ejerciéndolo, no estás ejerciendo tu libertad, por ejemplo. Pero ahí te da una cosa hermosa que el universo nos concede, por mucho que a ti te gustaría mantener tu cuadro estable, siempre el universo te va a hacer, a ver, muévete, no te mueves de esfuerzo, hazte un lado, o sea, nos da oportunidades a través de experiencias frecuentemente desagradables, a través de experiencias desagradables nos permite enseñarnos qué tan grandes podemos ser, o sea, nos comprueba que sí podemos con los desafíos. En realidad hay que buscar adentro de qué es lo que te gustaría, o sea, si todo se pudiera, si no hubiera imposibles, qué sueñas, o sea, hay que recuperar esa, qué tienes ganas, o sea, si no hubiera ningún, nada que te frenara, y entonces vas a escuchar como la gente se levanta, yo quería, ¿no? Y esa chispa es lo que el ser superior te está diciendo, tú puedes, hay otra manera que tú te puedes dar cuenta, lo que envidias de otra persona es tu ser interno diciendo, yo también puedo, yo también, no, yo también puedo, sí, claro, no es lo que quiero, yo también puedo, y ahí es donde te puedes combatir con quedarte con la envidia o decir, eso es, o sea... Volverlo a admiración y un enfoque. ¿Cuál crees tú que en el caso de la mayoría de las personas en esta época, cuál crees que tú que son estos lugares o creencias o modos que son más desempoderantes? Uf, mira, no puedo, no puedo, no puedo, o sea, esa creencia, la mera creencia, no puedo, es totalmente desempoderante, y como dicen, si tú te lo puedes imaginar, lo puedes manifestar, la gente que tiene metas es la gente que probablemente las va a cumplir, entonces ponerte metas es un, respirar es una clave importantísima, o sea, cuando estamos en una, digamos, un huracán de ideas conflictivas que no sabes quién crees, cuando tú te desconectas del resto de tus inteligencias y estás solamente en la cabeza, puedes estar en un pánico absoluto, entonces, como sales del pánico, vuelves a respirar de cuerpo completo y empiezas a ingresar pensamientos que son, que te tranquilizan. Si una persona ha mirado el mal, puede saber que le fue mostrado para que comprenda su propio mal y se arrepienta, porque aquello que le es mostrado también está dentro de ella. Así es, tú eres el mundo. Entonces, por ejemplo, el mal. Uno tiene miedo al mal. El miedo que tú le tienes es el miedo que tú le das, porque todos tenemos nuestro lado oscuro. Es el poder que le das. Es el poder. O sea, si tú le tienes miedo al mal, el mal te puede hacer daño, pero si tú te relacionas con el mal, el mal es la oscuridad, las emociones densas, o sea, si tú tienes miedo cuando alguien es malo o expresa el mal, tú le das poder a esa persona. Cuando tú bendices el mal, cuando tú te relacionas con tu propio mal como algo inherente a ti, que no es malo, pero es oscuro, cuando tú asumes tu oscuridad, se vuelve creatividad. Entonces, el mal, si yo le tengo al mal, le puede hacer daño. Si yo le enfrento y no le tengo miedo, entonces lo puedo atravesar. Cuando dejas de verlo como polaridad, cuando dejas de verlo como mal. Pero es muy interesante lo que dices, Jessica, porque yo sé que tú has trabajado mucho con este tocar la oscuridad como la substancia a partir de la cual se florece. Háblanos de experiencias, de conexión con eso que se quiere rechazar. Mira, una ley espiritual dice, si te enfrentas a aquello que no te quieres enfrentar, ya no tienes que enfrentarte. Así es. Porque lo que el universo quiere de nosotros es que seamos valientes, es que entendamos que aquello que nos da miedo solo nos puede hacer daño si le ponemos miedo. La mejor manera de enfrentarse a tu oscuridad es reírte de ella. Sí, soy una vanidosa. ¿Y? ¿Y? ¿Cuál es el problema? Esa es una opción. Yo diría que algo que es interesante es entender que eso guarda un aspecto de tu poder escondido. Cuando tú reconoces tu baja humanidad, también reconoces la baja humanidad de los demás. Cuando tú la dices, sí, esta soy yo, pero mi oscuridad es menos que mi luz. O sea, reconozco mi oscuridad, pero al reconocerla reconozco también mi luz. Y ambas cosas me hacen el ser humano que soy hoy con las luchas, con los desafíos, con lo que puedo, con lo que no puedo. Claro, en el momento en que la oscuridad es reconocida como propia, deja de dominar tus elecciones. Deja de dominar lo que tú decides finalmente hacer. Es interesante, quizás es bueno compartir que esta mirada que tenemos de el traficante está allá, el ladrón está allá, el no sé quién está allá. Cuando tú te das cuenta de que todos somos todo y que nada de lo humano nos es ajeno, pero cuando lo conectas de verdad, en ese momento dejas de estar a merced de estas energías que por suprimidas mueven inconscientemente tu selección. Ahí hay una forma de libertad enorme. Tú puedes escoger qué material entra a tu cabeza y esa es una manera de recuperar tu poder. Elige qué material, qué música quieres tener en tu vida, qué líricas, qué libros. Todo eso, en la medida que tú vas escogiendo material que te eleve el espíritu, te vas conectando con otras personas que están en esta misma frecuencia. Entonces, Jessica, vamos a proponer, tú cuáles serían, ya dijiste. Yo voy a escoger otra de acá, pero te toca a ti. ¿Me quieres poner a jugar? Todos. Este me gusta, porque yo ahora aquí puedo hacer trampa porque hay dos. Hay dos. Pero yo voy a hacer trampa porque esto me gusta a mí mucho. Dice, visualiza tu futuro. Yo he participado muchas veces en cursos y en programas y demás que yo soy de la convicción de que tu futuro crea el presente, no el pasado. Es tu futuro. Es hacia dónde vas, lo que imaginas. Es lo que tiene un impacto sobre tus elecciones hoy. Entonces, esta sería una clave para mí fundamental. Visualiza tu futuro. Me parece que eso es una gran, gran clave. A mí las dos que me han salido me parecen fantásticas. La otra. A ver, vamos a ver. A ver qué claves decide quiénes nos están. Elige tus memorias. Elige tus memorias. Qué interesante. ¿Por qué? Porque, mira, tu pasado ya pasó. No lo puedes cambiar. ¿Ok? Lo único que puedes hacer con tu pasado es interpretarlo de una manera en la que estés en paz y tranquilo con el pasado. Entonces, si tú eliges las memorias dolorosas y de ahí eliges que te quedaste como víctima, entonces tú no estás en tu poder. Pero si tú, o sea, esa es tu opción. Mira tu pasado y puedes decir, es que me pasó esto y esto. Y gracias a esto logré esto. Y gracias a esto elige tus memorias. ¿Por qué? Porque al final tienes muchas cosas de que elegir. No puedes quedarte con todo. Entonces, crea una narrativa de tu historia. Tú hablaste del futuro, que me parece importantísimo. Y esto habla del pasado. ¿Para qué? Para estar 100% en tu presente. Si tú tienes un futuro ya creado en tu visión y tienes paz en tu pasado, tú puedes estar 100% acá. Porque al final no tienes idea si te vas a morir mañana o no. Así es que lo único que sabes es cómo puedes vivirlo mejor el tiempo que estás acá. Es una excelente elección elegir la narrativa del pasado. Sobre todo perdonando, como dijiste, ¿no? Sí, vamos a ver. Vamos a ver. Muy bien. A ver. ¡Guau! Aquí hay dos, hay dos. Tengo que elegir, tengo que elegir. Aquí dice, limpia tus relaciones, que me parece interesantísimo, o aguas con los vampiros. Entonces, yo voy a elegir, limpia tus relaciones. A mí eso me parece interesantísimo, porque nuestras relaciones, cómo nos relacionamos, como tú estabas planteando antes, cómo te relacionas contigo mismo, cómo te relacionas con tus amigos internos, con tu alma, con tu espíritu, en fin. Bien, cómo te relacionas con la gente que está cerca de ti, con tus grandes compañeros de viaje, los más cercanos, para alguien pueden ser la familia biológica o no, o estas otras familias espirituales. ¿Y cómo te vas relacionando con la ciudad donde vives, con el país donde vives, con el planeta donde estás? ¿Cómo te relacionas? Y si eso es tan limpio, eso sí es poderoso. Mira, en general, con la mayor parte de la gente, tenemos sentimientos encontrados. Y usualmente, por ejemplo, con la gente que quieres mucho, o sea, tienes una amiga, hay una serie que se llama Mi Amiga Brillante, en HBO Max, sobre dos amigas que se conocen cuando tienen, no sé, seis años, y dura como 50 años su relación. Se adoran y tienen sentimientos encontrados la una con la otra, entonces hay envidia, hay coraje, y luego se hacen así. Entonces, si tú estás consciente de las contradicciones que puedes estar sintiendo, de los sentimientos encontrados, con gente que te cae bien y con gente que te cae mal. Claro, claro. Hay gente que te puede caer mal y que puedes admirar muchísimo. O que puedes sentir cierto agradecimiento, pero te cae mal. Y entonces, de repente, emerge el agradecimiento y luego emerge la rabia que traes. Cuando tú estás consciente de tus relaciones, de tus sentimientos internos, sin juzgar si es bueno o malo sentir envidia, o sentir enojo, o lo que sea, sino simplemente, y parte de limpiar esto es, ver lo que hay sin juzgarlo. Sin decir, está bien o está mal. Y yo diría, verlo de manera de dejarlo ir. Verlo e integrarlo. Y decir, siento esto y siento esto, y quiero a la persona. Claro, porque todos ellos, todos ellos y sus contradicciones, constituyen el espejo del autoconocimiento, del gran viaje de quien yo soy, finalmente. Pero ahí te va, también tienes sentimientos encontrados para contigo. Claro, pero totalmente, claro. Por eso son el reflejo de esas contradicciones interiores. Entonces, si tú logras aceptar tu luz y tu oscuridad, como esa, y tú eres más grande que ambas juntas, y dices, y esto está perfecto así como es, entonces puedes hacer lo mismo con todos los demás. Suelta el control. No fue lo que dijimos al principio. Cuando empezamos a hablar acerca de qué es lo que íbamos a hacer, yo le empecé a dar ideas, a Lidia acerca de qué hacer, y me dijo, déjame a mí. Y dije, está bien, yo viajo con... Claro, yo le dije, soltemos el control, seamos espontáneos, ¿no? Porque es un poco el espíritu de amar abierto, ¿sabes? Empezar un viaje hacia el puerto del afecto y la creatividad y el amor, pero con espontaneidad, ¿no? Que es un poco lo que te compartía. ¿Sabes qué es lo que pasa cuando tú estás todo el tiempo en esa necesidad de control? No confías. Claro. No confías en la bondad universal, en tu buen destino, y eso es parte de una clave importante. Confía. ¿En qué confías? Yo no te estoy diciendo confía en Lidia, porque Lidia, siendo humana, puede que te haga bien, puede que no, confía en los procesos, en los aprendizajes, en que te va a llegar exactamente lo que necesitas para el crecimiento que necesitas. Una cosa que es interesante, aunque yo la matizaría, es encuentra tu misión. Yo creo que una de las creencias que más daño han hecho es esto de que la gente se pensaba, sobre todo la gente que seguía algunos caminos estandarizados religiosos, esperaba como que bajara alguien a decirle es que tu misión es, encuentra tu misión. Yo creo que es muy importante encontrar el propio don y la propia capacidad de expandirlo. Más que una misión que te haga más o mejor que nadie, o una misión que te haga... Yo creo que es importante encontrar tu propio camino, tu propio don, tu propia expansión. Muchísimas felicidades, Jessica. Muchas gracias. Muchas gracias, ha sido un gusto tenerte aquí. Y amigos, muchísimas gracias. Por favor, mándennos likes, compartan, queremos muchos suscriptores. Ya saben, pónganle a la campanita y pongan muchos likes y muchos comentarios. Y muchísimas gracias por su presencia. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.